Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ghost y como querían ver en el título Hoy estamos en un truco para tener cualquier auto gratis en GTA V Online Sin tener que pagar ni un solo dólar La verdad es que es un truco que está totalmente bestial Así que espero que pueda reventar ese botón de like Vamos por los 500 likes Y recuerda que te puedes suscribir para más contenido diario de GTA V Online Y bueno, la verdad es que es un truco muy sencillo Y simplemente necesitamos dos requisitos para este trucazo El primer requisito es tener un garaje con una BMX Yo recomiendo que sea la Eclipse Tower ya que es el más recomendable para este truco Y lo que viene a ser el segundo requisito Es tener la carrera que les voy a dejar en la descripción Para Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One Además de esto también necesitamos la ayuda de un amigo Y lo que tenemos que hacer es hacer el mismo procedimiento del principio Del truco que les subí ayer Necesitamos como dije la ayuda de un amigo Tenemos que presionar el botón de opción Irnos a amigos Y nos tenemos que unir a nuestro amigo En lo que viene a ser observar al jugador Apenas estemos observando a nuestro amigo Le tenemos que decir que se mete a una carrera de Roadster ¿Vale? No importa cual sea Entonces apenas nuestro amigo se mete en lo que viene a ser la carrera de Roadster No tiene que configurar nada Y tiene que iniciar la carrera Entonces chicos Apenas nuestro amigo inicie lo que viene a ser la carrera Lo que tiene que hacer es esperar a que se acabe lo que viene a ser el conteo de 3, 2, 1, GO Y apenas diga GO Nuestro amigo tiene que presionar el botón PS Y darle a cerrar aplicación de lo que viene a ser el GTA V Entonces apenas nuestro amigo haga esto Vamos a ver que nos va a aparecer un mensaje de alerta El cual va a decir que no hay jugadores adecuados para observar Y nos va a mandar a lo que viene a ser una sesión de GTA V Online Ya sea por invitación o lo que viene a ser con otros jugadores Pero esto no importa Apenas aparezcamos en lo que viene a ser la sesión Tenemos que unirnos a lo que viene a ser la actividad Que como dije les voy a dejar en la descripción Para todas las consolas Incluso creo que también está para PC Pero al igual o si tú eres de PC lo puedes probar A ver si también está en lo que viene a ser PC Y pues nada como pueden ver ya estoy en lo que viene a ser la sesión Busca actividades Me voy a actividades marcadas Me voy a carreras Y como pueden ver aquí está la carrera que como dije se llama Entez Nos tenemos que unir a lo que viene a ser la carrera Y simplemente lo que tenemos que configurar de la carrera Es lo que viene a ser la clase del vehículo ¿Vale? Aquí colocamos la clase del vehículo El cual queremos tener en nuestro baraje ¿Vale? En mi caso yo quiero tener lo que viene a ser en mi garaje El centro no Por lo cual coloco en clase de vehículo super Entonces lo demás no lo modificamos Y simplemente iniciamos lo que viene a ser la actividad Aquí lo que tenemos que hacer Apenas estemos en el menú de escoger vehículo Tenemos que escoger lo que viene a ser el vehículo El cual queremos tener en nuestro baraje Que como dije en mi caso es el centorno Después le damos a continuar Y apenas continuemos simplemente tenemos que iniciar lo que viene a ser la carrera Apenas iniciamos la carrera Vamos a ver que vamos a aparecer dentro de nuestro baraje Por lo cual como yo digo recomiendo que sea el Eclipse Tower O cualquier otro baraje Pero es recomendable el Eclipse Tower Entonces apenas iniciamos lo que viene a ser la carrera Y esperamos a que escabe el conteo Nos tenemos que bajar de lo que viene a ser nuestro vehículo Y tenemos que ir a donde estén ubicadas las BMX Entonces apenas estemos aquí Tenemos que colocarnos al lado de una BMX Y vamos a ver que nos va a aparecer un mensaje El cual dice presionar flecha derecha Para montarse lo que viene a ser la BMX Entonces lo que tenemos que hacer es presionar triángulo Y apenas está a punto de cargarse lo que viene a ser La barra roja de reaparecer Tenemos que presionar flecha derecha Y si el truco nos ha salido bien Vamos a ver que va a sonar en lo que viene a ser nuestro juego Como si estuvieramos saliendo del garaje Y cuando salgamos vamos a ver que vamos a estar Con el centorno Nos va a pegar unos cuantos pantallazos A veces pega dos o pega tres Pero apenas pega lo que viene a ser los pantallazos Quiere decir que el truco habrá funcionado Ahora lo que tenemos que hacer es salirnos De lo que viene a ser la actividad Y apenas estemos afuera Básicamente el truco estará realizado Solamente faltaría lo que viene a ser El último paso de este trucazo El último paso de este truco es muy sencillo Y simplemente vamos a ver que cuando aparezcamos En lo que viene a ser la sesión de GTA V Online No va a estar lo que viene a ser el coche Entonces para que nos aparezca Tenemos que presionar el menú de interacción Y tenemos que darle a solicitar vehículo Y ya que le solicitemos lo que viene a ser el vehículo Vamos a ver que ya está con localizador Y ya lo vamos a tener en lo que viene a ser nuestro garaje Simplemente lo tenemos que meter Y ya está Entonces chicos espero que pueda dejarme un like Suscribirse para nuestro contenido diario de GTA V Online Y recuerda que cualquier nuevo que tenga Me lo dejes en los comentarios Y nos vemos en el próximo videito Les he hablado Gows Hasta la próxima Chau 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 chau